Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepas, yeah Tú sales pa' la discoteca, bebé Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepas, yeah Tú sales pa' la discoteca, bebé Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo meta Como en deporte, si aquel te está tirando, pues que se comporte Por mi piquete entiendo que ni me soporte Coleccionando sellos en el pasaporte Nos bajamos a la cuenta de tres, tres Esa era mía desde que yo la miré En Instagram la chequeé, yeah Falo con cojones la bebé, me imagino como es Ando buscando un sato que le vaya la colita La chamaquita es fan de las peliculitas Se pega cuando ve las botellas con las velitas Una pildorita, se va de over pero vuelvo ahorita Ponte y coma, coma, bebé Buscando que me la coma, coma, bebé Que de paso la dejen, coma, coma, ay Quiere fumar talguito, toma, toma Una nota, cabrón Pa' la discoteca, con sillo gordos nunca están a dieta Como ese booty que tanto te aprieta Quiere que se lo meta y le demos hasta mañana Le dice en Nueva York por esa gran manzana Estoy pendiente a los millones, a los millones No quiso poner a que mencione estas opciones Hasta que duelan los pulmones Que se apaguen las luces pa' que se prendan los blones Para matar el estrés, siempre echamos más de tres Me dijo dame duro y el culo se lo apreté Se desprendió el pretel, también quiere prender A una goma en la Yamaha o en cuatro en el M3 Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa Tú sales pa' la discoteca, bebé Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa Tú sales pa' la discoteca, bebé Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo Cámara, acción, arrebatado veo toda la perfección No sé por qué, pero tú y yo tenemos conexión Yo quisiera comerme un cantito de ese algodón Dale zumba, que te voy a montar la presión Y ese culo, me corta la respiración Letal es mi inyección Como superhéroe, tengo poderes en el cinturón Ese bomper es de revista, dudo que me resista Tú me tienes en vela y yo te tengo en vista Uy, ese bombón de menta Todito la quieren, pero ninguno intenta Y eso es así Baila hasta sola con un trago de Hennessy Se venos con Blas y Cranberry con Bacardi Pero nunca se deja ver ¿Qué vamos a hacer? No te pego, te voy a morrer Si la nota se te trepa Yo sé que encima tú te trepa Tú sales pa' la discoteca, bebé Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo Si la nota se te trepa Yo sé que encima tú te trepa Tú sales pa' la discoteca, bebé Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo meta Juanca Dímelo, Juanca Problematic, bebé Cauté, Cauté Echo Argentino y Puerto Rico Dímelo, Genio Ale El ecuatoriano Super, Super J Juanca El imperio de las misiones House of Haze Yeah, yeah El doctor del cautiverio, Cauté La 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 La